¡Hola a todos! Espero estén súper bien. Antes de iniciar nuestra sesión, tengo algunas recomendaciones. Recuerda mantenerte siempre en casa y sin caso sales que sea solo para cosas necesarias. En caso salgas, recuerda siempre utilizar tu mascarilla. Además, no te olvides lavarte las manos y mantener tu lugar de trabajo lo más limpio posible. El propósito para esta sesión es el siguiente. Vas a postear un mensaje e imagen sobre un problema comunitario en una red social. Bienvenidos a Aprendo en Casa News. Bienvenidos a Noticias de Aprendo en Casa. Today we are going to talk about Greta Thunberg. She has recently posted a message on her Facebook account. Let's see what she posted. Ella recientemente ha publicado un enuncio en su cuenta de Facebook. Veamos qué es lo que ha publicado. Greta posted that most people post information about how to cure the planet, but they are just wets because nobody does anything in order to protect our work. Greta menciona que las personas publican siempre algo para proteger a nuestro planeta, pero que en realidad son solo palabras ya que nadie hace nada. Who wants change? Quien quiere el cambio? Who wants to change? Quien quiere cambiar? Who wants to lead change? Quien desea liderar este cambio? Wow! Greta's message is so clear. Everybody wants to change, but nobody wants to lead it. Todos quieren un cambio, pero nadie quiere liderarlo. Un mensaje muy claro de Greta. Now it's your opportunity. Look for some pictures about a community problem in your newspaper, on the internet, or you can use your camera. Es momento de que ahora nosotros busquemos imágenes sobre problemas que afectan a nuestra comunidad. Lo puedes hacer en un diario, en un periódico, buscando en internet, o puedes utilizar tu cámara para tomar fotografías. After you have chosen a picture, you can use any of these words in order to make a phrase for your community problem. Luego de haber encontrado la imagen sobre un problema que existe en tu comunidad, elige una de estas palabras para que puedas armar la frase sobre este problema que existe. We need to, opportunities, can, violence, pollution, for everybody, let's stop, let's end. Por ejemplo, I can say let's stop violence against women. Let's stop violence against women. Ese sería mi ejemplo. ¿Qué otro ejemplo propones tú? Guíate estas frases para que puedas tener alguna idea de qué puedes proponer. So finally, our challenge in this week, it's to post a message and picture about a community problem in a social network. Vamos a publicar justamente la frase que nosotros hemos armado con la imagen que hemos identificado en una red social. Espero te haya podido ayudar. Si tienes alguna consulta, no te olvides de dejar algún mensaje. Y nos vemos. Cuídate. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.